¡Rrrrr! ¡Comienta la fiesta! ¡Disfrútala fue! Esta es una fiesta, fíjate, fíjate Esta es una fiesta, fíjate Esta es una fiesta, fíjate Vamos a celebrar Pocete en tu día y olvida tus penas Porque esta fiesta no va a parar Ya llegaron los invitados Y los abrazos van a empezar Llegan invitados Llegan los regalos Suenan los cuatillos Vamos a celebrar Llegan invitados Llegan los regalos Suenan los cuatillos Vamos a celebrar Esta es una fiesta, fíjate Esta es una fiesta, fíjate Esta es una fiesta, fíjate Vamos a celebrar Esta fiesta es pa' que goces, que la cantes Que disfrutes y la vamos a gozar Llegaron los invitados Los colados familiares y vamos a disfrutar Llegaron los invitados Y los colados familiares y vamos a disfrutar Esta es una fiesta, fíjate 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 Vamos a celebrar Hoy con todo el corazón te vengo a felicitar Que la paz es muy bonito y que cumpla mucho más Hoy le pido al Dios eterno derrame su bendición Para que cantes conmigo muy alegre esta canción Hoy le pido al Dios eterno derrame su bendición Para que cantes conmigo muy alegre esta canción Y góstate fue mi hermano, esta fiesta es para ti Y señor, por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Y todos mis mariachis te quieren felicitar Olvida tus problemas y ya ponte a celebrar Muy pronto la piñata vamos a reventar Que buena esta la fiesta No quisiéramos parar Que buena esta la fiesta Al son de mis mariachis te vengo a felicitar Ahora con este lindo son ya me vengo a despedir Ahora con este lindo son ya me vengo a despedir Solo graba bien en tu mente que sin Dios no podrás caminar Solo graba bien en tu mente que sin Dios no podrás caminar Esta fiesta no termina si le sirves al Señor Esta fiesta no termina si le sirves al Señor Porque si llegas al fin Nueva vida Él te dará Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh Gracias.